Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al Imbatible Junior 2010. ¿Están contentos? ¿Están alegres? Bueno, les voy a presentar para que el público los conozca. Pasamos a presentar a los participantes. Empiezo por Malen, que tiene 12 años, vive en Harlingham, va al Instituto San José de Calazans. Buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. ¿Sos muy buena alumna vos? Sí, más o menos. ¿Sos abanderada? No, porque es solo un año específico que va abanderado. No me digas. ¿El quinto año? Sí. ¿A las grandes? Sí. Como le decíamos nosotros cuando éramos chicos. Bueno, mi vida, buenas noches. Tadeo. Tadeo tiene 13 años, vive en Caballito, va al Instituto Cabrini. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Tadeo. ¿Cómo estás? Bien. No nombre tenés, Tadeo. Me gusta. Gracias. ¿Vos sos muy buen alumno? ¿Sos el mejor de la clase, no? Eh, no. El mejor no. Están entre los normales. ¿Entre los normales? Sí. Bueno, ya eso es suficiente. Está bien. Oriana, tiene 12 años, vive en José León Suárez, va al Instituto Concordia. Buenas noches, Susana. Hola, Oriana. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Vos también estás entre los mejores? Sí. Está bien, está bueno. ¿Te gusta estudiar? Sí. Por lo menos estás tranquila, ¿no? Sí. No tener esos nervios de, ay, mañana no estudié para más, es terrible. Que es lo que me ha pasado a mí algunas veces. Bueno, Lucas, tiene 12 años, vive en Florencio Varela, va al Instituto San Juan Bautista. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Lucas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y vos qué querés ser cuando hacés grande para saber? No sé, no elegí. Todavía no, ¿no? No. ¿Están en séptimo ustedes? Sí. No, no está bien. No, pero viste que hay gente que desde chiquita tiene una cosa en la cabeza que quiere ser tal cosa y, bueno, no es el caso. Muy bien. Daphne, Daphne, el nombre, tiene 12 años, vive en Saavedra, va a la escuela 22, Félix de Azara. ¿O Azara? Azara. Azara. Daphne. Buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. ¿Y vos sabés qué querés ser o no? Sí, quiero ser profesora de Educación Física. Ah, bien. Tener un lomo espectacular. Seguro. Buenísimo. Bueno, Gonzalo tiene 12 años, vive en Bernal, va al Colegio San José de Quilmes. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal vos? ¿Sos buen alumno? Sí. ¿Te gusta estudiar? Más o menos. Qué genio. No, pero si sos buen alumno, ¿por qué estudiar? El año pasado fui abanderado. Eh, justo lo que me gusta a mí. Entonces, en tu colegio no tenés que ser de quinto para ser abanderado. Eh, el año pasado estuve en sexto, ahí sí, después los más grandes. Ah, es sexto y quinto. Sí, los más grandes. Qué bien. Bueno, me encanta. Felicitaciones. Gracias. Tenemos un juez en el programa que les voy a presentar ya, que va a ser quien aclare las dudas que vayan surgiendo. Si es que surgen. Buenas noches, señor juez. Hola, Susana. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Me alegro. Todos los participantes se llevan un regalo, de regalo, perdón, una netbook de Fravega. ¿Eh? Chicos, y el ganador, el imbatible, se lleva un viaje a Cataratas del Iguazú con traslados, excursiones, alojamiento para cuatro personas, o sea, para toda la familia. Y Fravega le regala al colegio del imbatiblo, o del imbatibla, una computadora de escritorio. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de la noche para Malén. Dice, ¿cuál es la sustancia que hace que las hojas sean verdes? Clorofila. Correcto. Tadeo, según la regla de tildación, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en... NS vocal. Correcto. Oriana, ¿cuánto es la mitad de 4,5? 25. 2,25. Correcto. Lucas, ¿el alcaucil crece bajo tierra? Sí. No, no, no crece bajo tierra. Dafne, ¿cuál es la cuarta vocal de nuestro abecedario? O. Correcto. Gonzalo, ¿cuántos ceros tiene el número 10.001? Tres. Correcto. Malén, si di siete vueltas a la manzana, ¿cuántas cuadras caminé? Siete. No, siete vueltas a la manzana, porque tiene cuatro cuadras la manzana. 28, 28. Tadeo, ¿qué le crecía a Pinocho cuando mentía? La nariz. Correcto. Oriana, según su acentuación, ¿qué tipo de palabra es óptimo? Grave. Es drújula, mi amor, en el aire te diste cuenta. Lucas, ¿cuánto suman las medidas de los ángulos interiores de un triángulo? 180. Correcto. Dafne, ¿cuál de estos tres colores no está en el arco iris? Índigo, marrón o naranja? Marrón. Correcto. Gonzalo, ¿cuál es el masculino de poetisa? El masculino de poetisa. Poema. Masculino, el poeta. El poeta y la poetisa. Malén, ¿cuántas letras tiene la palabra garrapata? Nueve. Correcto. Tadeo, ¿cuánto es 16 más 19? 35. Correcto. Oriana, ¿de qué raza es el perro que comúnmente lleva un barrilito colgado en su cuello? San Bernardo. Correcto. Sí, lleva acá cosas para curar, alcohol, de todo. Lucas, ¿con qué letra empieza la palabra sazonar? S. Correcto. Dafne, ¿cuántos múltiplos de tres hay entre el 10 y el 20? Tres. Correcto. Gonzalo, ¿qué ciudad de la costa argentina es tan bien conocida como La Feliz? Parra del Plata. Correcto. Tiempo. A ver, señor juez, ¿cómo han sido los errores? Tenemos un empate con un error cada uno, Susana, entre número uno Malén, número tres Oriana, número cuatro Lucas y número seis Gonzalo. Así es, por lo tanto el desembate es median de la botonera. Botonera que son. Les repetimos a los chicos que tienen que votar entonces por número uno Malén o número tres Oriana, número cuatro Lucas o número seis Gonzalo. Bien, votamos ya, chicos. Es feo votar por otro, pero bueno, es así. ¿Qué vamos a hacer? Gonzalo tiene más votos. Ha ganado esta votación. Así es, lamentablemente Gonzalo debe retirarse. Ay, Gonzalito de mi corazón. Se va con su premio, con su netbook, que se divierta. Gracias por venir a jugar con nosotros, amor mío. Divino. Malén, vamos a la segunda ronda de la pregunta. Dice, ¿cuál es la única provincia argentina que limita con Jujuy? Salta. Correcto. Tadeo, los cinco sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y... El tacto. Correcto. Oriana, ¿qué palabra viene antes en el diccionario? Colmena o colono. Colmena. Colmena. Oh, colmena. Correcto. Lucas, ¿cuál es la capital de Entre Ríos? Paraná. Correcto. Daphne, ¿cómo se llama el elemento con el que dirige un director de orquesta? Varilla. Batuta. La batuta. Bueno, Malén. El sonda, ¿es un viento cálido o frío? Cálido. Correcto. Tadeo, ¿qué significa el prefijo geo? Tierra. Correcto. Oriana, ¿Jorge Newbery era médico o aviador? Médico. Aviador, uno de los más importantes. El aeroparque se llama Jorge Newbery. No. Bueno, Lucas, ¿cuál es la sigla de socorro o auxilio? ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Cuál es la sigla, las letras, la sigla de socorro o auxilio? Ayuda. Digo, Susana. S.O.S. La sabías, la sabía. Ayuda, dice. La sigla, claro, quiere decir las letritas, pero yo no te podía decir las letritas. Bueno, Dafne, ¿por dónde pasan los alimentos? ¿Por la laringe o por la faringe? Por la faringe. Correcto. Malén, ¿qué palabra tiene más letras A? ¿Amasará o cantarán? Cantarán. Amasarán, que tiene cuatro. Cuatro. Tadeo, ¿cómo está la marea en pleamar? ¿Alta o baja? Baja. Alta. Pleamar es alta. Oriana, si compré 36 medias lunas, ¿cuántas docenas tengo? Treinta y seis, ¿cuántas docenas? Ay, pegué. Tres, señor. Claro, tres. Sí, tres. Lucas, ¿cuál es el gentilicio para las mujeres de Hamburgo? Hamburguenias, hamburguesas o hamburguesas. Hamburguenias. Hamburguesas. Se llaman hamburguesas. Dafne, ¿la ballena es un animal de sangre fría o caliente? Caliente. Correcto. Bueno, tiempo. A ver, señor, ¿todos colorados están? Sí, Susana, todos. Pero tenemos un empate con dos errores cada uno entre Oriana y Lucas. Y a su vez, los dos están empatados con tres errores en total cada uno. Por lo tanto, el desempate es mediante preguntas. Preguntas. El primero que pierde, lamentablemente, nos abandona, ¿ok? Oriana y Lucas. Así es. Oriana, la primera. ¿En qué película de dibujos animados una princesa se pincha el dedo con una rueca? ¿Película o libro? ¿La Cenicienta? La Bella Durmiente. Es que se pinche y se queda dormida hasta que el príncipe la besa y se despierta. Bueno, Lucas. ¿En qué película hay un reloj? Una tetera y un candelabro. ¿Qué hablan? En la Bella y el Oeste. Correcto. Correcto. ¿Os sigo, señor juez? No, Susana. Oriana debe retirarse. Ay, Orianita de mi corazón. Bueno, se le dan el regalo de Frávega. Muchas gracias, Oriana, mi amor, ¿eh? Por venir a jugar con nosotros. Y nos vamos a la siguiente ronda. Marén. Además de Tierra del Fuego, ¿qué provincia argentina tiene las cinco vocales en su nombre? Además de Tierra del Fuego, ¿qué provincia argentina tiene las cinco vocales en su nombre? Buenos Aires. Correcto. Tadeo, ¿cuánto es 33 por 3? 99. Correcto. Lucas, ¿cuál es el único mamífero que vuela y además fue inspiración de un famoso superhéroe? ¿El Murcielago? Ah, sí, claro que sí, mi amor. Daphne, ¿cuál es el nombre de la bella joven de la que se enamora Romeo en la célebre historia de Shakespeare? Julieta. Correcto. Malén, ¿cuáles son las palabras mágicas para abrir la cueva de Alí Babá? Abracadabra. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Ya la sabías, ¿eh? Bueno, Tadeo, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Saturno. Mercurio, Mercurio, mi amor. Lucas, ¿cuántos gramos equivalen a un cuarto kilo? 250. Correcto. Daphne, ¿cuántas abejas reina hay habitualmente en una colmena? Una. Correcto. Malén, ¿cuántas horas hay en cuatro días? 96. Correcto. Tadeo, ¿dónde tiene el caracol los ojos? La cabeza. No, pero ¿en qué parte? No. No. ¿No? En las antenas. ¿Viste que tiene dos? Sí, sí. Ahí cuando termina tiene los ojos. Lucas, ¿cómo se llama la amiga de Hannah Montana? ¿No te acordás? No. Tiempo, Susana. Lili. Yo tampoco sabía. No, yo tampoco. ¿Nunca la viste, Adán? No, yo tampoco. Yo tampoco. Tiempo, ahora sí. A ver, señor, pues, ¿cómo fue? Lamentablemente, Tadeo debe retirarse. Cometió dos errores en esta ronda, Susana. Tadeo era una máquina de contestar. ¿Qué pasó? Ese caracol, mirá, pisalo cuando... Ay, no, pobre caracol, pero... Gracias, Tadeo Divino, por venir a jugar, ¿eh? Y esta es la semifinal. Esta es la semifinal. Uno de ustedes tres va a ser el imbatible o la imbatible de esta noche. Malen, ¿con qué río limita al norte la Patagonia Argentina? Nahuel Guapi. No, el río Colorado. El río Colorado. Lucas, ¿cuál es la palabra opuesta a sinónimo? Antónimo. Correcto. Daphne, ¿cómo se llama la novia de Popeye? La flaquita. Olivia. Olivia, correcto. Malen, ¿cómo se denomina la recta perpendicular a un segmento que lo corta en su punto medio? Esperale otra vez. ¿Cómo se denomina la recta perpendicular a un segmento que lo corta en el medio? Oblicua. Mediatriz. Mediatriz. Difícil, ¿eh? Lucas, ¿en qué animal iba montado Sancho Panza, el incansable amigo de Don Quijote? ¿En un cerdito? En un burro. Sancho Panza en un cerdo lo reviento. ¿Te acuerdas que en un burro? Bueno, no se parecía. ¿Qué puede ser? Él era un cerdito, poby chiquito. Bueno, Daphne. ¿Qué objeto que se usa para hacer collares puede encontrarse adentro de una ostra? Las perlas. Correcto. Malen, ¿cuál es el apellido de la cantante folclórica conocida como la Sole? La Sole. La Sole, Soledad. Pastoruti. Correcto. Lucas, ¿cuántos suman las medidas de dos ángulos complementarios? 90. Correcto. Daphne, ¿qué se come el cocodrilo de la historia de Peter Pan además de la mano de Garfio? Ah, Garfio. No, se come la mano de Garfio, pero además se come otra cosa. ¿No te acordás? Sí, por eso sonar. Un reloj. Se come un reloj. ¿Sabes menos de los cuentos que de todas las demás materias? Está buena esa también. Bueno, Malen, según la canción de María Elena Walsh, ¿en qué reino nada el pájaro y huele al pez? El reino del revés. Correcto. Lucas, ¿qué planeta del sistema solar tiene un tamaño parecido al de la Tierra y también se lo conoce como el lucero? Venus. Correcto. Daphne, ¿cuál es la fórmula para hallar la superficie de un rombo? No, paso. Diagonal mayor por diagonal menor sobre dos. ¿La tenías? No. Difícil, difícil. Bueno, tiempo. Así es, Susana. A ver cómo es. Tenemos un empate con dos errores cada uno entre Malen y Daphne, pero lamentablemente Malen debe retirarse. Cometió cinco errores en total. Se van sumando todos los de las otras. Gracias, Malen, mi querida. No, gracias a vos. No, gracias por venir. Le dan su premio, la acompañan y ahora sí, hemos llegado a la final. La final va a ser entre Daphne y Lucas. Van a acercarse, van a sentarse acá cerca mío. Bueno, ahí está. Lo bueno, chicos, que no tienen todo el tiempo del mundo para contestar. Pueden pensar tranquilos porque no hay reloj, ¿ok? Bueno, suerte para los dos. Gracias, mi amor. Bueno, Lucas, empiezo por vos. Después, la pregunta dice, ¿quién escribió Harry Potter? ¿Quién es la autora de Harry Potter? Jaqueline, algo. Parecido. Aunque me diga el apellido, creo que está bien, ¿no, señor juez? Sí, Susana, ¿eh? Si dice el apellido, se lo daremos como válida. Pensá lo que... ¿Tenés tiempo? Ay, pero no me acuerdo. ¿No te acordás? No me acuerdo las iniciales del nombre. ¿Cómo son las iniciales? J.K. El nombre... ¿El apellido? Porque, claro, porque J... El libro debe figurar así porque es muy largo el libro. J.K. ¿Y el apellido? R. ¿Sí? No, no sé, Susana, paso. Ay, mi amor. Rowling. El nombre es Joan Kathleen, por eso no se lo ponen todo porque es larguísimo. Rowling. Rowling. Amor, Daphne, la pregunta es, ¿quién es el autor del libro Crepúsculo? Es el de los vampiros, ¿no? Sí. Ah. No, paso, no me acuerdo. ¿También? ¿El apellido tampoco? No. Porque el nombre, ¿no? Meyer, Stephanie Meyer, también es una... ¿Lo sabías? Sí. El de una... es una mujer. Este, bueno, es como empezar de nuevo. Lucas, ¿de qué país se independizó Brasil en 1822? De Portugal. Correcto. Daphne, ¿de qué país se independizó Estados Unidos en 1776? De Inglaterra. Correcto. Correcto. Tienen todo el tiempo, ¿eh? Lucas, ¿qué criatura mitológica es conocida en la actualidad por tener cuerpo de mujer y cola de pez? La sirenita. La sirenita, sí. O la sirena. Está bien. ¿Está bien, señor juez? Sí, Susana. Sí, la vamos a ver como correcta. Bueno. Daphne. ¿Qué criatura de la mitología griega tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro? ¿El centauro? Minotauro. Ah. El minotauro, parecido. Podría ser, pues no sé, centauro puede ser también, señor juez. No, Susana, es incorrecto. No, minotauro. Son diferentes. Tiene cuerpo de caballo, lo que ella dijo. Y este, ¿qué cuerpo tenía? ¿El minotauro? De toro. De toro. De toro. Ah, perdón, perdón. Sí, tenés razón. Lucas, ¿qué nota musical se representa en la línea central de un pentagrama en clave de sol? ¿Qué nota musical se representa en la línea central de un pentagrama en clave de sol? ¿Sí? Sí, correcto. Daphne, ¿qué nota musical se representa en la primera línea en un pentagrama con clave de sol? En clave de sol. ¿Sí? Correcto. Lucas, ¿cómo se llama a un río secundario que desemboca en un río principal? ¿Caudal? ¿Qué? Es el afluente. Daphne, ¿qué río separa la ciudad autónoma de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires? El río La Plata. El riachuelo. El riachuelo. Susana, Lucas es el inpatible de esta noche. Ah, porque tuvo menos errores. Lucas es el inpatible de esta noche. Igual estuvieron... Ay, me encantan que se saluden. Igual estuvieron muy bien los dos, porque algunas preguntas, te digo, la de las autoras, por más que son los libros que más se venden ahora y que más leen ustedes, a veces son difíciles. Pero bueno, los felicito, Lucas, te ganaste el viaje a las cataratas del Iguazú para cuatro personas, tu netbook, por supuesto, y la compu para tu colegio. Me voy a darles un beso a cada uno, mientras se entregan todo. Venga, Lucas, los felicito de todo corazón. Gracias. Mi amor, venga, Dafne, tan bonita. Vení, que sabés muchísimo también. Mucho, vení, vení de este lado y quédate conmigo. Bueno, los felicitamos que te diviertas en las cataratas, viejí. Son divinos, me encanta como saben. Y contestaban los dos con miedo. Él siempre contesta como preguntando, ¿viste? Ese... Rojo. Rojo, toro, ¿puedo? Me encanta como contestaba. Bueno, mi amor, gracias por venir a los dos y seguimos con el programa.